Hoy chicos, en el capítulo anterior encontramos una especie de templo donde, entienden, que teníamos que meternos por sitios y encontramos una puerta y ahí tendríamos la caja pero lo he cortado ahí porque luego va a haber más historia entonces lo he querido cortar ahí pero lo importante es que Unuratu está capturada y nos ayudó a entrar por la puerta, nos tuvimos que infiltrar y todo eso para entrar por la puerta del templo así que tal, nos vemos chicos, adiós la caja podría estar aquí Ischel y Chakchel protegiendo la caja ¿Cuál es la caja? y nos vemos en el próximo día ¡Van! y ¡Van! 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 ¡Vamos! 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 Dos puertas, por supuesto. Esta debe de ser la última. 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 Esta debe ser la última. Esta debe ser la última. Esta debe de ser la última. Esta debe 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 de ser la última. Esta debe 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 ser la última. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No gira! No, no. No, no, no. No, no. No gira. Bien, resulta prometedor. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Imposible, no puedo llevar más cosas Demasiada pe... Por fin, lo he logrado No tengo suficiente espacio para eso Demasiada pendiente No, no, no Podría usar eso para escalar y salir Oh, por favor No, 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 no You're right Pueblo Chantos Pueblo No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Tendré que saltar, no hay otra forma. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Lara, si puedes oírme. He llegado. No estamos donde un urato. Estamos en una cueva cercana. La entrada está marcada con una garza y un eclipse. Voy para allá. La entrada está marcada con una garza y un eclipse. Y ya está marcada con una garza de las personas. Exato, con una garza y un eclipse. Va para allá. Que una garza de las muñecas. Las muñecas de las arroz. A la maña de las muñecas. De las muñecas de las muñecas de la mozzarella. El guñecas de las muñecas de las muñecas de las muñecas de sal. ¿Tiene esto? 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 ¿Tiene esto?